Esta medida, desde luego, que hemos propuesto históricamente desde Izquierda Unida, desde los 35 años de existencia que llevamos como organización política, tiene que ser complementada con las que hemos ido desarrollando y desplegando y anunciando en los últimos años y también, muy especialmente, en los últimos meses desde el espacio político de Unidas Podemos, que es la regulación mucho más estricta incluso de determinados precios de fuentes de energía para controlar este mercado. Sin duda, somos conscientes que es un fenómeno complejo, que requiere soluciones complejas, pero, desde luego, nosotros somos absolutamente claros cuando decimos que este es un mercado energético que necesita ser mucho más regulado, que necesita, sobre todo, ser reestructurado y cambiado absolutamente porque es un oligopolio que introduce mayores dificultades que se suman a las que ya hemos hablado en otras ocasiones del mercado energético internacional y las dinámicas del mercado internacional, que son capítulo aparte porque son elementos sobre los que tenemos mucho menos margen de maniobra, pero allí donde tenemos margen de maniobra hace falta audacia, hace falta valentía y hace falta reconocer uno de los problemas. Uno de los problemas es que es un mercado absolutamente oligopólico y es un mercado donde muy pocos deciden por muchos y eso es algo en lo que debemos intervenir. Esta propuesta, lanzada históricamente por Izquierda Unida, creo que recobra una actualidad fundamental en el día de hoy para que al mismo tiempo que hacemos reformas estructurales positivas desde el gobierno de coalición podamos acompañar con reformas que sean mucho más efectivas también en el corto plazo y que ayuden al objetivo central del que formamos parte y para el que formamos parte del gobierno de coalición que es proteger a las familias trabajadoras. ¡Gracias!